Él es presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Combustible de Gasolinas en Sonora, en el norte de la República Mexicana. Les habíamos dado también ya una nota con respecto a que esta empresa norteamericana Tesoro había ganado o ganó una licitación para poder utilizar los ductos de Pemex y distribuir combustibles. Esto de alguna manera ya abre la posibilidad de una competencia leal entre Pemex y Tesoro por los mercados. Así se va abriendo la economía mexicana y ya ven que era un monopolio el que tenía Pemex para la distribución de combustibles. Bueno, ya se da la posibilidad de que por lo menos la primera empresa extranjera en México empiece a hacer labores de distribución de hidrocarburos y van a empezar en esta entidad de Sonora. La intención es platicar con Luis Muñoz Santini, presidente de Onexpo, allá en Sonora, y que nos diga qué representa todo esto. Luis Muñoz Santini, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Claro que sí, claro que sí, Eduardo, aquí con mucho gusto y muchos saludos a la audiencia. No nos queda muy claro a los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, a nivel nacional, ¿qué es Onexpo? ¿Nos puedes ir explicando un poquito para empezar desde ahí? Sí, claro que sí. Onexpo es la organización más grande en México que representa a los gasolineros. En caso mío, pues yo represento a los gasolineros del estado de Sonora. Bien, esta organización se congratula, por supuesto, de que esta empresa Tesoro llegue a México para poder distribuir los combustibles. ¿Nos puedes explicar un poco qué representa Tesoro en Estados Unidos, por un lado, y cómo va a ser su operación en México? Mira, la empresa Tesoro en los Estados Unidos, pues viene siendo una empresa de Houston, Texas, y tiene muchas operaciones en todos los niveles, hasta desde perforación hasta lo que es venta público general. Sí, y ellos usan en Estados Unidos las estaciones con marca Arco. Sí, ellos son de la industria del petróleo de Estados Unidos, de las más fuertes. Habían competido con 22 empresas internacionales para poder utilizar los ductos de Pemex en la distribución. ¿En qué les beneficia a ustedes? Pues mira, los gasolineros vemos algo muy positivo en esto. La reforma energética nos trae, creemos, si bien es cierto, cambios, pero a la vez esos cambios nos van a forzar a irnos adecuando, y lo cual también creemos que trae oportunidades. Mira, yo platicaba hace poco con especialistas en temas del petróleo, y me decían que no había tanto problema con traer por los ductos el combustible, que el problema real es el almacenamiento y su distribución. Esta empresa Tesoro va a tener capacidad de almacenamiento, va a abrir lugares donde va a almacenar el combustible, porque en la actualidad me dicen que nada más tenemos para 28 horas aproximadamente de combustible a nivel nacional, que si se nos cerraran los ductos, por ejemplo, de Estados Unidos, de donde nos mandan las gasolinas y de las refinerías mexicanas, que apenas aguantaríamos 28 horas con capacidad de distribución. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, el tiempo, así como me lo estás preguntando, no tengo el dato exacto. Lo que sí sé es que dentro de la temporada abierta se llevó a cabo una licitación donde Tesoro fue el ganador y eso representa aproximadamente entre el 8 y el 10% de la capacidad de las terminales en el estado de Sonora. Son seis las terminales en el estado de Sonora y ese espacio es el que Pemex ya tenía como espacio óseo. Luis Muñoz Santini, esto obviamente va a implicar que en el estado de Sonora, en el norte de la República Mexicana, ya vamos a poder contar con combustible de otras marcas, aparte de la de Pemex, o va a seguir siendo la gasolina o los combustibles que trae Pemex, pero con otro distribuidor? Mira, hoy por hoy debe de ser el mismo combustible, puesto que son las mismas instalaciones. Se va paulatinamente a trabajar en infraestructura, almacenamiento, distribución y transporte por parte de otros jugadores dentro del mismo giro, ¿sí? Hasta mientras tanto debe de ser el mismo producto, ¿no? Luis Muñoz, también entiendo que este problema de la gente que se está robando los combustibles y extrayéndolos no va a causar problemas a las empresas nuevas en el caso de Tesoro. ¿Cómo van a garantizar de que no les van a sacar el combustible y se los van a robar? ¿Tienes idea? Mira, es un tema muy interesante. Sí me gustaría poder contestarte. La realidad es que no tengo esa información. Es un problema que ya viene de hace tiempo y yo creo que le están poniendo mucha atención. Y que le atañe más a Pemex que a esta empresa que realmente lo que va a hacer es rentar los ductos, ¿no? Para por ahí mandar su combustible. Ellos se van a dedicar entonces a la importación del combustible que se genera en Estados Unidos de Norteamérica. Va a utilizar los ductos de Pemex para transportarlos. Y van a hacer la distribución a las diferentes gasolinerías, ¿no? A las diferentes terminales de almacenamiento y reparto. Y en teoría creemos que pues al punto final que vienen siendo las gasolineras, ¿no? Y se va a seguir repartiendo, me imagino, de los puntos de almacenamiento hacia las gasolineras como se ha hecho hasta ahora con pipas, ¿no? Afirmativo. Oye, ¿qué tanto les representa a ustedes esto del robo de combustible y cómo está la situación en la República Mexicana? Dicen que hay más problemas en el sureste y en el sur de la República Mexicana que en el norte. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes la situación con los huachicoleros? Seguramente que nos afecta, ¿no? Y como te digo, es un problema que ya viene de hace tiempo atrás. Mencionarte algún número en ventas, pues no tengo el dato como para proporcionártelo. Pero sí es algo serio y sí nos afecta, ¿no? Bien, ¿han ustedes como Organización Nacional de Expendedores de Combustible, han hecho ustedes algún operativo, han delineado algún ordenamiento como para que en el protocolo lo puedan seguir los diferentes expendedores de combustible a fin de que no compren o consuman este combustible robado? Pues mira, los gasolineros en lo que nos estamos enfocando es más que nada en el servicio y en la diversidad de servicios dentro de las mismas estaciones, ¿no? Dentro de la estación estamos proponiéndonos dar mejores servicios y maximizar el valor de metro cuadrado para sacarle lo más que podamos en sí a la gasolinera, ya sea teniendo tiendas de conveniencia, teniendo lavados, teniendo servicios de aceites, teniendo diferentes tipos de servicios que se le pueda ofrecer a la gente, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas el cliente, el consumidor del combustible, pues llega a las estaciones de servicio y deben ser eso, ¿no? Estaciones de servicio donde tengan servicio de internet, tengan la facilidad de comprar, las cosas que se necesitan para el viaje, inclusive. Esto, ¿en cuántos agremiados se ven beneficiados con este sistema? Disculpe, se cortó, Eduardo. ¿Cuántos agremiados tiene tu organización? 322. 322 agremiados. 322. Mira, sin lugar a dudas que la llegada de esta empresa Tesoro a México va a dar un giro, ¿no? Va a acabar con esto del monopolio de los combustibles en la República Mexicana y también dará un gran impulso a los miembros de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolinas. Luis Muñoz Santini, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar contigo al respecto y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar en la agenda y los temas que tienen allá en Sonora. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Vamos a andar yendo y viniendo y cualquier cosa que se ofrezca es un tema que tiene mucha relevancia, es un tema que tiene muchos cambios porque sobre... Sobre ya en lo que van pasando los días, pues vamos a ir también viendo diferentes o escuchando diferentes cosas, ¿verdad? Bien, pues estaremos al pendiente, te agradezco infinitamente. Es Luis Muñoz Santini.